Hola amigos, en este tutorial vamos a aprender a hacer un USB boteable para poder botear en otra computadora e instalar un sistema operativo. Vamos a hacerlo utilizando Linux Mint. Para eso, vámonos aquí al menú y nos vamos a la administración de aplicaciones. Estamos en Linux Mint y aquí en administración de aplicaciones vamos a buscar la aplicación Balena. Ponemos así, aquí en el buscador ponemos Balena y este es Balena Etcher Electron. Vamos a instalar esta aplicación. La instalamos. Ahí estamos instalándola ya. Tenemos nuestra clave de usuario root y esperamos a que termine de instalar la aplicación. Muy bien, entonces ya tenemos instalada la aplicación. Vamos a poner un pendrive, un USB. Bien. Vamos a aceptar aquí. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es formatear este pendrive. Para eso, vámonos aquí a accesorios. Estamos en Linux Mint. En accesorios, vámonos aquí donde dice formateador de memorias USB. Bien, entonces vamos a dar formato. Ahí buscamos nuestro pendrive y ahí está. Vamos a formatear este pendrive. Ponemos nuestra contraseña de usuario root. Bien, ahí se está formateando nuestro pendrive. La memoria ya ha sido formateada. Aceptamos. Cerramos aquí. Nos vamos al menú nuevamente, al menú de las aplicaciones. Aquí en accesorios, fíjense, ahí ya está instalado Balena Etcher, que es la aplicación que nos va a ayudar a formatear, o perdón, a hacer esta memoria USB boteable. Bien, abrimos la aplicación. Cabe señalar que solamente podemos hacer memoria boteable, pero solamente de sistemas operativos basados en Linux. No podemos hacer, en este caso, un USB boteable con sistema operativo Windows. Muy bien, entonces aquí, una vez abierta la aplicación, vamos a seleccionar la imagen. Previamente ya tenemos que tener la imagen seleccionada, o la imagen descargada. En este caso, yo voy a hacer un USB boteable de Ubuntu Mate. Ubuntu Mate. Le damos a abrir. Sí, y aquí, le damos clic donde dice Flash. Ponemos la contraseña del usuario root. Autenticamos. Y ahí ya se está haciendo nuestra memoria USB boteable con el sistema operativo Ubuntu. Bien, lo único que tenemos que hacer aquí es esperar a que termine de flashear. Bien amigos, entonces, eso sería todo. Ya solamente falta nomás esperar. Vamos a esperar entonces, para que vean que el 100% se ha flasheado. Muy bien, ya está terminando aquí, ya finalizó. Fíjense, está validando. Entonces, allí ya, con esto tendríamos preparado nuestro USB boteable. Muy bien, como pueden observar, estamos ya en la etapa de validación. Y ahí ya está acabando de validarse. Y ahora, pues, ya tenemos nuestro USB boteable con el sistema operativo Ubuntu, en este caso. Y vamos, entonces, damos por terminado este tutorial. Espero que les haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!